5 segundos Hey que pasa mi gente sean bienvenidos a un video más aquí en el canal El día de hoy les quería traer un video un poco diferente Y pues también con una opinión personal y un llamado a la acción Y es que como saben hace pocos días Activision publicó las cositas que se vendrán para la temporada 3 de Warzone y Modern Warfare Entonces considero que es un punto importante a tocar en este momento Voy a ir tras Valeria Si no lo haces la competencia lo hará Si bien es cierto amigos que yo casi no toco este tema porque como saben Pues para serles bien honesto no conozco muy bien el funcionamiento de los hacks Pero como saben Activision publicó las nuevas medidas de seguridad para combatir a estas putas ratas asquerosas de mierda Entre las cuales estaban los nerfeos al daño que le hacen a los enemigos Hacer desaparecer a los jugadores e incluso quitarles las armas que llevan Todo esto creo que son buenas medidas para combatir a este pinche bola de culos Y sé que a partir de ese momento varios de tus streamers favoritos van a caer Porque si señores los dioses que tanto adoran del COD puede que lleven caja entre los dedos Considero honestamente que son muy pocos de los grandes los que son 100% honestos Y también pienso que muchos de los que ya están en la cima en algún punto usaron algún tipo de trampa La verdad Y que quizás al agarrar ya un poco de fama pues dijeron Vamos a bajarle de huevos Y lo dejaron Y creo que hasta ese punto está bien Al fin o al menos lo dejaron Pero te apuesto Que hay muchos que lo siguen usando Y en este inicio de la nueva temporada Van a caer varias de esas porquerías Varios pinches accesorios que usan en consola Varias cosas que no se detectaban Van a salir a la luz Y pues desafortunadamente tu streamer favorito te va a desilusionar Como varios Y ojo Quiero aclarar que esto es solo mi opinión Y no estoy señalando a nadie Porque luego vienen los comentarios a decir Ay es que mi streamer no hace eso No es cierto Además los hackers Van a buscar siempre una solución Y siempre va a haber hackers Y que los que usan hacks Son únicamente norteamericanos Porque son los únicos que pueden comprar los hacks Porque juegan en PC Usan dólares Bla 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 Amigos Las trampas Las pueden usar todos Por eso hay que desconfiar Pues prácticamente de todos Como dije Solo es mi opinión Y si no estás de acuerdo Te la puedes pasar por abajo del arco No pasa nada Hermano Realmente lo único que a mi en lo personal me interesa Es que el juego esté más limpio Y que vaya mejor Considero que es lo que todos queremos Pero bueno Esa es solo mi opinión ¿Saben qué? Les contaré otra cosa que considero puede ser clave Para lidiar con estos pinches culos Miren El otro día Nos invitaron a un torneo A mi dúo y a mí El cual orgullosamente Obtuvimos el tercer lugar Pese a los hackers Que había El espantoso lag Neta Las partidas Eran injugables Por estos dos factores Básicamente En el torneo Era Una kill race En tres horas Las tres mejores partidas Serían tomadas en cuenta Para la puntuación Y el mayor puntaje Pues obviamente ganaba ¿No? Pues de las cinco partidas Que pudimos jugar En tres de ellas Estoy casi Casi 100% seguro Que nos mató un hacker Y las otras dos Las jugamos así Vean esto No mames wey Los pinches servidores Van bien mal otra vez Aquí caigo ¿Qué es eso wey? No puedo No no mames No puedo caer Ya se me atragó el juego wey Ah no ah no ¿Qué rollo wey? No manches No puedo bajarme cabrón Mira nomás Que mugrero No ya se trabó No mames Estoy muerto wey ¿Tú crees que eso es justo cabrón? No wey Estas partidas Ve nomás No vámonos a la chingada wey Están injugables No mames wey Otra vez el pinche lag Ve wey Cómo se está trabando Es un hecho Que así perdimos el torneo Como ven gente Pues al final De todo Tuvimos que jugar así No hubo otra alternativa No se pudo solucionar el lag En algunas partidas No se podía conectar Fue en un desmadre Pero aún así Sacamos buenas kills Y pues sacamos Como les comenté El tercer lugar Y sobre los pinches hacks Que nos mataron Pues para serles bien honesto Yo no tengo la evidencia Porque las reglas del torneo Eran que solo uno del dúo Podía hacer stream Para así revisar Que nadie hiciera trampa Pero la forma en que nos mataron Era muy Muy sospechosa Y cuando revisamos la kickcam Se ve claramente El full linebot Y el wallhack Porque neta Llevaban eso Estas pinches ratas En las tres partidas Que nos mataron Y todas estas situaciones Me llevaron al último punto Que quiero tocar En este video Verán Después de morir Decidimos expectar a la rata Pero al ver Que lo expectábamos Decidió disimular Y su modo de juego Cambió En serio Cambió Se le quitó Lo pinche Traijar al culero En serio Y eso Me llevó a pensar Que este pinche ojo Que ven aquí No debería de estar Beyes Neta Porque al notar Que los ves Disimulan Y es más difícil Atraparlos así Activision O quien sea el wey Que sea el encargado Del H.U.T Quiten esta mierda Por favor Y verán Que es más fácil Atrapar a estas pinches ratas Eso Este pinche ojito Que ven aquí Solo les avisa Y cuando ven Que están expectándolos Lo disimulan O incluso Algunos lo apagan Claro También debo de decir Que hay algunos weyes A los que les vale madres Y pues La mayoría Disimula Pero hay unos Que como dije Pues les vale madres Siguen jugando así Pero bueno Ese es tema Pues ya que Se ha tocado Muchas y miles De veces En los videos De quejándose De los hackers Y ahí tienen Al Zoki Al Tyson Son mil weyes Si ustedes quieren Pero si deben De hacer algo ya Porque la neta Cada vez más La gente Usa trampas Y el anti-cheat Nada más No hace Ni madre Espero que con esta actualización Se reparen Se reparen muchas cosas Y pues el juego Sea más limpio Y más justo La neta Sin nada más Que agregar Pues me gustaría Este Antes de irme Agradecer a las personas Que vieron el video pasado A todos los que dejaron Sus comentarios De verdad Mil gracias A todos los que se suscribieron De verdad Les agradezco De corazón Eso quiere decir Que pues Les ha estado agradando El contenido Gracias por creer en mí Y a los que no también A los que no creyeron También Porque pues gracias A esos weyes Pues en lo personal Me dice que tal vez Me tengan que esforzar más De cualquier forma Mil gracias a todos Sin más Me despido No olviden comentar Compartir Dejen su like Y nos vemos En el siguiente video Adiós